Si, si, es una muchacha, pero lo miento por inmersión, hay dos marinos desaparecidos, hijo cuatro Sufro mucho al saber que no te has muerto, y al mirar aquel retrato, no te has muerto En tu rostro ya comprendo, la maldad de tu querer, falsedad en tu mirar, no te has muerto Amor es solo para perder, así es vida, tu querer, por eso te digo Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo, sabré olvidar Si tú quieres te pere todo, pero deja de pegar, no te has muerto Y como un amante alemán, confiésate, aprende a amar, no te has muerto Solo así te salvarás, pues yo como un chacal, no te has muerto Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Analiza Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Así Sabré olvidar Y yo Sabré olvidar Y yo Oh no 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 Sabré olvidar mujer, y yo Sabré olvidar Sí 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 Sabe olvidar ¡Gracias! 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 Pa' el bailador, pa' mi son pa' el bailador Suavecito, suavecito mi son Un bailador, un bambú Suavecito, suavecito ahí Y vuelvan a ver, chelito de queso Te fascina A Roberto Durán, ahí en Panamá ¡Vale Piedra! ¡Ataca a mí! ¡Ataca! Mi bailador, me mete bien A coparme el sol ¡Oye! ¡Oye! Mi bailador, se abre el sonizor Mi bailador, con la esencia de tambor Mi bailador, que se mueve el cadero Mi bailador, suavecito mi son Mi bailador, la carencia de tambor Mi bailador, con la esencia de tambor Mi bailador, se abraza mamá Mi bailador, bailador, por favor Mi bailador, me mete bien A coparme el sol Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle, es partir la colita Como San Cano Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle, es partir la colita Como San Cano Y un pasito Y un pasito Y un pasito ¡Mercísimo! ¡Montemor! 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 Calla boca de clavel Quiero tenerte otra vez La Vircubana la llamo otra vez Y le dice ¡El que está molísimo! De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas Que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que por tu amor lloraría Hoy yo me río de ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Sufrirás arrepentida, lo sé Ese será tu castigo Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima De una manera cómica Tú te burlaste y te reíste de mí Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz Pensando el dolor que causaste en mí Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tiraste nuestro amor por la ventana Y ya que yo no queda nada En invierno tu calor yo fui Y que sí Tu sombra en verano ardiente Y ya me diqué Tú se llamar esta noche Mi ninfa Di por qué te marchas No te botes jamás Viviré a recordar Que bonita fue esta noche Me trae el recuerdo la noche Pensando con poquita de grana Bella noche Que inolvidable esa noche Que romántica noche Cuántas veces tu boca de grana Bella noche Otra 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 ¡Otos, otos, 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 otos! ¡Uh! ¡Qué bonita fue esta noche! ¡Sí! ¡Mente el recuerdo de la noche! ¡Eso no tuvo que estar de granada! ¡Bella noche! ¡Uh! ¡Uh! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Uh! ¡Uh! Yo no te voté Te lo puedo, cámara Yo no te voté No fue ayer Yo no te voté Yo no te voté Qué misteriosa es la noche Qué fascinante es la noche Cuánto besé tu boca de grana Bella noche Qué bonita fue esa noche Me te recuerdo la noche Bésame tu boquita de grana Bella noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kiki, 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 kiki Otra, otra noche, otra Dame otra, 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 otra Que misteriosa es la noche Que bonita fue esa noche Bésame tu boquita de grana Bella noche Que romántica esa noche Fascinante fue esa noche Bésame tu boquita de grana Bella noche La noche Vacila los rumberos Bésame tu boquita de grana Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Ya te canto ahora Con gratitud y amor Del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Bla, 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 bla En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo lleno En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra tiana Donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego ¿Quién te vive de esta raza? Y si a mi me mete en prezo Barranquilla a mi me saca bombeo En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregono porque te quiero tú En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En la regalza me quedo ¡Salud! En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En la regalza me quedo En la regalza me quedo De Barranquilla con Somo ¡Apétala! 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 En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Recuda que me quedo, me quedo a gozar Hace tiempo que se fue de mí Y por culpa del destino, hoy la vi Te quiero más Te, te, quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Hijo, es tu fácil Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás ¡Pigante! ¡Pigante! ¡Cayumba! ¡Cayumba! ¡Te quiero más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te, te quiero más! ¡Te quiero más! ¡De sinceridad! ¡Te, te quiero más! ¡Te quiero más! ¡Te, te quiero más! ¡Te quiero más! ¡Te, te quiero más! ¡A más, a más! ¡Te nega el amor! ¡A más, a más! ¡Te nega el amor! ¡Tú no sabes bien! ¡A más, a más! ¡Te nega el amor! ¡Abrázame! Jamás, jamás, te he dado amor Te he dado mi amor ¡Upa, upa! ¡La verdad! ¡Resón! ¡Champedú! ¡Champedú! ¡Te quiero más! ¡Ven, ven! ¡Quiero más! ¡Te quiero más! ¡Te, te quiero más! Jamás, jamás, te he dado amor Jamás, 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 te he dado amor Jamás jamás, te he negado amor Jamás jamás, te he negado amor Te quiero más Te, te, quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Jamás jamás, te he negado amor Si soy para ti Jamás jamás, te he negado amor Tú lo sabes bien Jamás jamás, te he negado amor Jamás jamás, te he negado amor Te he negado amor Original Uba, uba, pesando, pesando Ula, picante, picante Te quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así Dice En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a López Nunca te ves Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro hueco Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Venga, se escucha, se escucha en la bebe No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue Y con ustedes, chelito de casa Vamos a ver que le pegue a la negra Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Porque el alma se me quita mi piedra No le pegue a la negra El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la negra Hay noches de arrebole Que incitan al amor Y en los alrededores Se siente el ardor Son noches de ilusiones Que como hoy Te llaman Y te dicen mi cielo Cada día Te quiero más Hay noches de arrebole Que te incitan Vida mía Temblando de emociones Me da pasión Son noches de arrebole Que como hoy Cual flama Que tienen corazones Ansiosos al amor No, 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 no Para mí Para mí, mary querida Para mí, mary querida Si Noche de arrebole Como la de hoy Te incitan y te entrega Son noches de emociones, son noches de pasiones Son noches de jugores, llenas de desilusiones, de amor Noche de arreboles como la de hoy Sí, como la de hoy Te invitan y te entregan la placer del amor Son noches de temores, pero noches de dolores Son noches que me llaman, que me juegan, que me impulsan Y me dicen que, que me entregue a la pasión Ahora que te he conocido, oye bien lo que te digo Donde vayas yo te sigo mujer, pues mi amor llevas contigo Noche de arreboles como la de hoy Noche de arreboles Te invitan y te entregan la placer del amor Son noches de temores, pero noches de ilusiones Son noches de ilusiones que me llaman, que me juegan y me impulsan, que me entregue la pasión Noche de arreboles como la de hoy Sí, como la de hoy Te invitan y te entregan la placer del amor Oye mamá no me llores, mira que te traigo flores Oye, olvida los temores, que te imaginaciones a nuestros corazones Noche de arreboles como la de hoy Noche de arreboles como la de hoy Tuutu tuyttu playing Tu tu zuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA kann Tu planta, tu planta, tu planta en Res2020 Así me estoy de en el corazón nemo cuando siento las pasiones Y acabo más Y acabo más Que ayer cuando sufrí gocé Y como todos tuve amigos que Se alegraron al verme caer Me paré, me paré Y acabo más, te preparo Ahora me toca a mí darme el caché Que yo se cree que yo no me la sé Fíjate, fíjate Echao pa'lante y preparo Ahora sí que les gané Al chisme ya está hermosa que Me paré, me paré Echao pa'lante y preparo Oye que ya estaba muy bueno Echao pa'lante Ahora tú va a ver Ahora tú va a ver Ahora tú va a ver Ahora sí que les gané Ahora tú va a ver Al chisme ya está no sé qué Ahora tú va a ver Derrote, derrote Ahora tú va a ver Ahora tú va a ver ¡Gracias! 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 Ahora tú va a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú va a ver Oye, oye, oye Música Fuera de ayer Ahora tú vas a ver Tengo un poco cuenta que se llama fe Ahora tú vas a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú vas a ver Voy pa'lante tú fíjate Ahora tú vas a ver Oye, oye, oye Ahora tú vas a ver Avance y avance Ahora tú vas a ver Ahora sí que le gané Ahora tú vas a ver Al chispe y hasta no sé qué Ahora tú vas a ver Música 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 Música